Hola, hoy quiero demostrarles cómo llevar a cabo un análisis de reactivos de manera tal que podamos calcular los índices de dificultad y los índices de discriminación de un grupo de reactivos. Aquí frente a ustedes pueden ver un archivo que contiene 10 reactivos, que son reactivos donde el 1 significa que la contestación es correcta y el 0 que la contestación es incorrecta. Esto lo vamos a hacer para que podamos calcular tanto el índice de dificultad como el índice de discriminación de cada uno de estos. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular el índice de dificultad de cada uno de los días reactivos. Vamos a movernos hacia analizar. Entonces vamos a buscar estadística descriptiva y vamos a pulsar frecuencias. Ya se va a abrir una caja que dice frecuencias. Entonces vamos a marcar ítem 1 al 10. Aquí simplemente marco el ítem 1, coloco el cursor en el ítem 10, marco shift, aprieto shift y le doy al ratón. Y lo seleccione todos. Entonces voy a mover los 10 reactivos hacia la caja que dice variables. Pulsando el botón que tiene la flecha apuntando hacia la derecha. Ya pasé los reactivos que voy a analizar para calcular el índice de dificultad que básicamente van a ver. Cuando hicimos el repaso en estadística en el cálculo de la frecuencia y los porcentajes. Ahí obtenemos la información que necesitamos. Ahora voy a eliminar porque no me interesa obtener estos estadísticos o estadígrafos. Voy a demarcar las cajas que ya vienen predeterminadas. Y simplemente le voy a dar ok. Se acaba de abrir el archivo de los resultados. Es la que estamos viendo aquí cuando pulsamos el icono de PSPP. Vamos a marcar el archivo de los resultados. Y entonces aquí vamos a ver que simplemente nos ha dado la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje válido. De cada uno de los ítems. Por definición, y les repaso, el índice de dificultad es el porcentaje de personas que obtuvo el ítem correctamente. Aquí vamos a ver que es 43.33, que llevado a una proporción es 0.43. 0.43. Aquí simplemente el 43.3% de las personas que de 30 sujetos que contestaron los 10 ítems, 13 contestaron correctamente. O sea, el 43.33%. Ese es el índice de dificultad. Nuevamente, la definición es que es el porcentaje de personas que obtiene el ítem correctamente. Esa es la definición de dificultad. Aquí la dificultad es moderada. Vamos al ítem 2. Aplicando el mismo concepto, 25 personas contestaron correctamente para un 83.33%. Así que eso indica que ese ítem, si buscamos las tablas que estaban en la presentación, es un ítem bastante fácil. El ítem 3 también, 27% lo contestó correctamente para un 90%. Es un ítem demasiado de fácil. Y si vamos mirando, en el ítem 4, 23 personas contestaron para un 76.67%. 77% también es un ítem fácil. El ítem 5 igual. Así que ya tienen una idea de lo que es el índice de dificultad. El porcentaje o porciento de personas que obtiene el ítem correctamente. Ok. Ahora nos vamos a mover. Ya vimos aquí que se creó un archivo de resultados. Un archivo que tiene las tablas de los resultados. Si buscamos en la parte baja de la barra, en la que tenemos dos archivos de PSPP, vamos a volver al de los datos originales. Y ahora vamos a calcular los índices de discriminación para los días reactivos. Entonces vamos a buscar analizar. Vamos a buscar fiabilidad. Si usted tiene el programa en inglés, es reliability. Y entonces marcamos reliability o fiabilidad. Se va a abrir una caja muy parecida a la anterior. Donde vamos a marcar nuevamente el ítem 1. Oprimimos shift. Marcamos el 10. Y tenemos ya marcados todos los reactivos. Le damos a la flecha de la derecha y los pasamos a ítems. Los que vamos a analizar. Vamos a dejar como predeterminado alfa. Eso cuando vayamos a hablar. Más adelante. De confiabilidad. Pues vamos a tocar el tema del alfa de Cronbach. Entonces vamos a marcar muestra descriptivos para estadísticas. Si el ítem es eliminado. Eso también nos da cierta información. Lo podemos marcar. Y entonces ya estamos listos. Le damos OK. Y vamos. Va a ver. La que está centelleando. Lo que nos está diciendo es que ya se hizo el análisis. Y está en el archivo de los resultados. Así que vamos a ir. Vamos a ir subiendo. Reliability. Es confiabilidad. Aquí nos da unas estadísticas descriptivas. No se excluyó a nadie. Porque hay 30 personas que contestaron. El alfa de Cronbach es 0.73. Eso lo vamos a discutir más adelante en confiabilidad. Pero es el mínimo. El mínimo de confiabilidad para darle un adelanto. Debe ser 0.70 o más. Según nos dicen los expertos. Entonces. Recuerdan hace un momentito. Que marcamos una caja que nos decía. Que obtuviéramos estadísticas descriptivas. Para evaluar si los ítems se eliminaban o no. Aquí. Estas dos columnas contienen la información. Esto es mucho más eficiente para escalar Likert. Pero esto es. Si uno suma. Todas las puntuaciones del instrumento. Aquí. Tenemos el promedio de. De contestaciones. Y aquí tenemos también la varianza. Eso nos puede ayudar para. Ver cuánto varían. Las contestaciones de las personas. Sobre todo en escala Likert. Lo voy a dejar ahí porque. Se la vamos a seguir abundando más adelante. Ahora bien. Aquí lo que es importante. Son estas últimas dos columnas. Donde dice correlación total. Item corregido. Y alfa de Cronbach. Si se borra el elemento. El elemento es el item. Por ejemplo. Punto 28. Es el item 1. Tiene una discriminación. Voy a la definición nuevamente de discriminación. Es aquel item. Que me diferencia. El que sabe. O el que no sabe. El contenido de la pregunta. O el que domina o no domina. O por ejemplo. Si es un item de satisfacción. Los que están más satisfechos. De los más insatisfechos. Los expertos nos dicen. Que ítems que discriminan adecuadamente. Deben ser aquellos. Que puntúen. Punto 30 en adelante. Este no cumple con el criterio. El item 1. Es el único. De todos. Que no cumpliría con el criterio. Pero hay veces que dependiendo. Cuántas preguntas yo tenga. Si tengo punto 28. Podría considerar. Dejarlo. No eliminarlo. Mirando un poco. La dificultad también del item. Así que. Hace muchos años. Cuando yo tomaba estos cursos. Y después. Cuando tomé unos cursos. A nivel postdoctoral. Me enseñaron. Mis profesores. Que. Las preguntas son valiosas. Las preguntas no se deben eliminar. Fácilmente. Y que las preguntas se deben guardar. En bancos. En bancos como el dinero. Porque son bien valiosas. Y en la medida que. Haya preguntas que no te discriminen. En un momento. Si o no las mejoras. Puedes encontrar. Mejores. Resultados más adelante. Así que es un poco. Una anécdota. Pero si miran. Los demás que tenemos aquí. Todos cumplen. Con el criterio de punto. 30. Ahora bien. Esto del alfa. Es la confiabilidad. No voy a entrar todavía. Porque el próximo. Módulo. Es confiabilidad. Y vamos a hablar del alfa. Y voy a repasar nuevamente esto. Pero. Miren. Por ejemplo. Ítems. Que correlacionan. Punto 30 o menos. Le bajan. La confiabilidad. Al instrumento. Aquí. Pues se mantiene. En este caso particular. Pero. Es una tendencia. El otro caso. Por ejemplo. Ítems. Si yo elimino. Este que puntúa. 100. Punto 54. Este que puntúa. Punto 54. Me baja la confiabilidad. 5 puntos. Me la baja. A punto 78. El estándar. Les dije hace un ratito. Que era punto 70. O más. Miren. El de punto 48. De punto 73. Me la baja. A punto 70. Lo que significa. ¿Verdad? Y está. Es como parte de los objetivos del curso. Que yo tengo que seleccionar. Ítems. Que me discriminen. Adecuadamente. Pero que no me bajen la confiabilidad. Eso. Lo voy a repasar nuevamente. Pero quería aprovechar. El momento. Para ir introduciendo el concepto. Y que poquito a poquito. Lo vayamos entendiendo. Así que pues. Aquí tienen. Básicamente. El índice de. Los índices de discriminación. De los. Tierra activo. Y en la parte superior. Tenemos. Los índices de dificultad. Donde por ejemplo. Mirando el. El ítem 1. Fíjese. Discrimina moderadamente. Más o menos. Entonces. Es un ítem. A que. En términos de dificultad. Su dificultad es moderada. Pero cuando vamos a la discriminación. El ítem 1. Saca punto 28. Yo puedo considerar. Con tan pocos. Reactivos. Puedo considerar. El retener. Ese. Ese reactivo. Porque. Me puede. Me puede ayudar. A identificar. Que. Tiene. Una dificultad moderada. Pero. Al mismo tiempo. Discrimina. Por debajo del punto 30. Pero podría considerarlo. Pero. Si yo tengo mucho reactivo. Podría eliminarlo. Eso es bien importante. Yo podría. Pensar. De que lo. Lo puedo eliminar. Y pues. No. No me hace falta. Pero en el caso. De que tengo 10 reactivos. No necesariamente. Así que. Esto. Es. La lección. Les. Indico. Que el archivo. Este archivo. Que obtuve. Es el archivo de práctica. Así que. Cuando usted. Cuando usted vea. Este video. Y cuando haga. La práctica. El ejercicio de práctica. Se va a encontrar. Con los resultados. O sea. Si lo hizo bien. Con que los resultados. Son los mismos. Y eso le ayuda un poquito. A validar. Que está haciéndolo bien. Así que pues. Espero que. Esta información. Que sea. Valiosa para. Para ustedes. Gracias. Gracias.